Estabas ahí Tan cerca tu mirada, tan cerca tu amor Y no me percatabas Hoy quiero gritar que no importa que hablen No me importa que digan que este amor no se puede Que es mejor que se acabe Prohibido amor Un amor que no se debe Porque no han entendido Que el amor más hermoso Lo he tenido contigo Hoy quiero huir A crear un nuevo mundo Donde no quepa la gente Donde no quepa el orgullo Donde estemos tú y yo Me muero por ti Me muero por tus ojos, me encanta tu voz Cuando hablas me sonrojo, vamos a crear El sueño más hermoso, un sueño de amor El cual va a nacer de nuestros pechos rotos Prohibido amor, un amor que no se debe Porque no han entendido, que el amor más hermoso Lo he tenido contigo Hoy quiero huir, a crear un nuevo mundo Donde no quepa la gente, donde no quepa el orgullo Donde este busco, índio No quepa la gente, donde no quepa la gente, donde no quepa el orgullo